Ok señores, seguimos con más para todos ustedes en esta noche especial. Les seguimos llamando en música para todos los gustos, para que sigan gozando y disfrutando. Mi amor entero es de mi novia Popotito. Sus piernas son como un par de carrecitos, y cuando a la fiesta la llevo a bailar, sus piernas delgaditas te parecen quebrar. Popotito era su amor, pero no es que me acabó, a mi Popotito yo le di mi amor. Popotito baila rock and roll, y no lave ni con la luz del sol. Es tan delgada que me hace pensar, que entre la lluvia no se va a mojar. Popotito eres sufridor, pero no es que me acabó, a mi Popotito yo le di mi amor. Mi amor al tarde, mi novia po' potito Sus piernas son como un par de carrecitos Y cuando a la fiesta la llevo a bailar Sus piernas delgaditas se parecen de drag Mi papatito no eres un rival Una baila que enamoró A mi papatito no eres mi amor Una baila de parte ya parece volar A mi Guatemala nunca va a llegar Con un copotito me voy a casar Yo lleno adelante la voy a alimentar Como digo no eres un primor Pero baila usted a favor A mi papatito no eres mi amor 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 Suavecito muchachos, suavecito Así como anoche, suavecito ¡Hagan una bulla! Como Jaime Ángel Salazar Y su maravillosa orquesta María Excelsior Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo, abajo Todo el mundo abajo, abajo, abajo Cuando hay aire fuerte Ella parece volar A mi papatito no eres mi amor A mi papatito no eres mi amor Con un copotito me voy a casar Yo lleno adelante la voy a alimentar A mi papatito no eres un primor Pero baila usted a favor A mi papatito no eres mi amor ¡vin其实! ¡Viva! ¡fuera! ¡ikeramente! ¡Oye! ¡Oye, mamá! ¡Ideado como alguien que le quiere, eh! ¡Porque para mí! ¡Sube! ¡Aye! Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela Los maten encerrados porque tenemos ya final de escuela Todos los días lo baño porque le gusta tenerlo bien vaciado Y cuando llego a su casa lo encuentro siempre con el gallo mojado ¡Colga y mojado! 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 De rato estaba en su casa, se puso lo más corto ¡Colga y me abrazaba y me besaba! Y me dijo, ven Gustavo, tengo el gallo bien mojado Y te pido por favor, no me lo dejas aceptar ¡Colga y mojado! ¡Colga y mojado! ¡Colga y mojado! ¡Colga y mojado! ¡Oye Manuelito! ¡Sabroso! Manuela tiene un gallo Pero que es gallo Manuela lo mantiene encerrado Porque tiene muy afila de escuela Todos los días lo baña Porque le gusta tenerlo bien aseado Y cuando llegó a su casa Lo encuentro siempre con el gallo mojado 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 Y al rato estar en su casa Se puso la más contenta Me abrazaba y me besaba Y me dijo Ven Gustavo tengo el gallo bien mojado Y te pido por favor Que me lo vayas a secar Como tú sos Manuela Si quieres que te lo seque Yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese Yo te lo voy a besar Si quieres que lo acaricie Te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo Ella se vuelve a secar Con el gallo mojado 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 Gracias, gracias por esas palmas Que pasó, buen aplauso Eso